Música Wala, na kuha ni Buya Kumagpang Camagpang Tuluntino Wala ka rin na kuha ulit ni Tuluntino Tuluntino reverse, wala ka rin Balakot ball time remaining 7 minutes and 21 seconds Oh, Gubela hup Samba Balanced 2 points Dula Dula Pernaship 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 Samba Samba Tolentino Tumira sa 3 Wala Ando'n si Peralta Peralta at 3 points Rivales To Rivales Wala Central Ball Uy bumabangin din ako sa naman Tumagpang Tumagpang Pastor Guya Tumira sa 3 Wala Nakuha ni Pibura And dito na naman si Peralta Peralta Easy 2 points Peralta Peralta wala Nakuha ni Pibura Peralta Luling Tumira Peralta Peralta Tumira 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 Tolentino 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 Balak Naguani Rivales De cara Isil 2 points Dolorosa Rivales 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 Tumira ng cross Time out Time out Center So now Darmes out Rivales game Tolentino Shut the 2 punciones 3.5 Rosita en banding de gol Rosita Paso Peralta Peralta, tibiuro ng dos Katos, nakuha ni Rubales Paso, no Paso, no Paso, no Paso, no Paso, no Paso, no Bungkab 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 Paso, pasos Okay, tibiuro sa tres Rala, nakuha ni Peralta Peralta Peralta, nagda na galo Peralta Peralta, two boards Peralta, tibiuro sa tres Peralta, tibiuro sa tres Peralta, tibiuro sa tres K само hiruit mga Peralta, terwiro sa tres Kama mo, mga gihito Peralta, oy Peralta, tibiuro sa tres accordo sa tres Y ala pa rin Nakuha ni Rosete 3 segundos Last 43 seconds 3 balas Up Paul Last 35 seconds First for Paul Last 30 segundos Time to shoot Sambal go Two shots Suma Bombar 13 seconds Last 30 segundos Post-true, ¿verdad? 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 Last 30 segundos Last 30 segundos Last 30 seconds Last 30 seconds Dira Pumparaman, wala Maka-wala Last 15 seconds Pasos Pumparaman, wala Nakuha ni putong Last 5 seconds 4 3 2 1 1 2 1 2 Valenzuela Valenzuela 1 Valenzuela, 2 points Tumontino, Peralta, tumira ng dos, wala. Rivales, to Caballo, Caballo tumira ng dos, wala, nakuha ni Rivales. Nagmamadali si Peralta. Rivales, to Caballo, tumira ng dos, wala, nakuha ni Peralta, Peralta, wala, nakuha ni Rivales, tumira ng dos, wala pa rin, nakuha ni Tulintino. Tumontino. Tumontino, 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 Nakuha ni Rivales, tumira ng dos, wala, nakuha ni Rivales. Tumontino, 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 First Team Pound. Time remaining 8 minutes and 41 seconds. Rivales inbounding the ball, pass to Damosco. Damosco, pass to Valenzuela. Valenzuela, pass to Rivales. Rivales will make it, pass to Cavallo. Cavallo, 2 points. Contact. Wala, nakwan ni Rivales, palo. Pass it, ang 2 points ni Rivales. Bungkar, pass to Tulungpino. Pupinpahit, Tulungpino, tumira at pa, napakalakay. Pupinpahit, Tulungpino, Paul, Cavallo, 2 shots. Pasok, on first throw, ni rapido. Second throw, wala. B�, dalawin. Bala. Rivales. Rivales, wala nakuhan ni Cavallo, pass to Damasko. Damasko, tumira lang pass. Passos. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Pasito! ¡Cour неп logarазb descan! ¡Second throw! ¡Wala! ¡Nakuha nito intuitivo! No! ¡Gracias, besoin en pos de Villa Rosar tender! ¡Gingar! ¡Ah! ¡Muchan! ¡Tiralta! ¡Wala! ¡Nakbahan de Tolentino! ¡Tolentino! ¡Viva! ¡Gingar Rosa! ¡Nakbahan de Tolentino! ¡Wala! ¡Nakbahan de Bungkar! ¡Tolentino! ¡Bungkar! ¡Tolentino! ¡Bapagasinigot de Boy! ¡Basketball! ¡Basketball! ¡Munata! ¡Gingar! ¡Cu testified! ¡Sige! ¡Tolentino! ¡Viva! Nibuna Rosa. Buya, 3 points. Terminando en 3 minutos y 22 segundos. 2 points. Nacrony Monat. Nangar. Pumbuya. Buya, 2 points. ¿Dónde la gusto? No, 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 no. No, 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 no. Dalawa na yun. Rivales. Rivales. Wala na kuha ni Tulintino. Tulintino. 15 to shoot. Tima Rosa. Sambal. Sambal. 30 to shoot. 30 to shoot. Time remaining 1 minute and 44 seconds. Buya. Wala. Peralta. Centro ball. Centro ball. Dilaroza. Dilaroza dribbling the ball. Dilaroza. Dilaroza. Nakuha ni Rivales. Time remaining 1 minute and 26 seconds. Camilo. Nakuha ni Dilaroza. Pastor Pulintino. Pulintino. Tumina sa press. Nung twin ka na. Nakuha ni Rivales. That's 1 minute. 1 minute and 7 seconds. Up. Sambal. 16 to shoot. 16 to shoot For remaining 1 minute and 1 second Por falta, wala Nakuha mi Damino To Bebera Bebera Paul, Quilentino To personal foul 2 shots Wala Pasok ng 2nd throw Mi Bebera Bola To Tolentino Last 45 seconds Tolentino, 2 points Uy, sarang Last 48 seconds Pop, 10 to shoot Only 3 seconds Bola Last 48 seconds Bola Last 20 seconds Hop, sambal 17 seconds Last 48 seconds Wala Nakuha mi Last 15 seconds 15 seconds 15 seconds 15 seconds Bola 10 10 9 7 6 5 4 3 2 1 1 3 4 5 5 6 7 9 9 10 12 13